Y vamos a hablar con uno de los asistentes a esta conferencia de política hispana de la Casa Blanca. Y para eso nos acompaña en nuestros estudios Rick Noriega, es el presidente de Avance. Avance es una entidad que se dedica al trabajo de educación inicial de los niños. Empezó en San Antonio, se ha esparcido por todo Estados Unidos. Gracias por acompañarnos Rick. Bueno, comencemos hablando de esta conferencia de política hispana de la Casa Blanca. Estás participando en ella. Lo que has escuchado, ¿estás satisfecho? Sí, sí. La conferencia siempre está muy positiva, platicando de temas que afectan a toda la comunidad de nosotros. Y siempre hay mucho progreso en lo que estamos trabajando. La gente tiene cierta decepción o no están muy satisfechos con el tema de inmigración. ¿Se ha hablado de eso en las sesiones? Sí, claro que sí. Y ayer en la tarde vino el presidente a hablar con nosotros para decir que siempre sigue con su compromiso de la reforma inmigratoria aquí en los Estados Unidos. Y más que nada está de acuerdo apoyando a los niños del DREAM Act. Parte de la conferencia es adelantar la agenda del presidente que es concentrarse en el futuro. Avance, ayuda a los niños de 0 a 3 años en la educación inicial es una parte fundamental. ¿Tienen ustedes el respaldo que necesitan para apoyar a los niños hispanos y a los niños minoritarios que van a ser y son ya la mayoría en este país? Pues así es. Y sabemos que este programa como nosotros, donde tenemos que poner atención para los líderes de mañana, es en estos años donde los padres son los maestros y ahí en el hogar es la primera sala de instrucción. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo están viendo ustedes a las familias? ¿Cómo les está impactando la situación económica? ¿Estamos por una difícil situación? ¿Cómo está afectando Avance? Pues en Avance siempre estamos, pues, todos estamos en cada lado, en educación o en la economía o de beneficios de veteranos. Estamos fijando lo que está pasando aquí en todo lo que están discutiendo sobre la agenda de cortar fondos. Y sabemos más que nada nuestra comunidad va a afectar más que todos. Veo que una parte de la conferencia es hablar sobre trabajos, la economía, salud, educación, derechos civiles. Y uno de los temas que se plantea es que los hispanos y los votantes hispanos no son diferentes a los demás votantes. Los temas les preocupan igual. ¿Ven ustedes que haya un énfasis claro en qué le importa a los hispanos a diferencia de otros votantes en lo que están discutiendo en la Casa Blanca? No, como usted dice, la economía siempre, el trabajo para nuestra comunidad, para los trabajadores. Todo afecta a nosotros igualmente o más en varios programas. Entonces, estamos platicando y también creciendo relaciones con la Casa Blanca. Y también entre nosotros, porque sabemos que en la comunidad latina no hay como una sola cultura. Hay varias. Muchas gracias, Rick Noriega, presidente de Avance. Avance es una organización que se dedica a ayudar a la educación temprana de los niños. Comenzó en San Antonio, ahora está en muchas ciudades de Estados Unidos. Y está participando en la conferencia de política hispana de la Casa Blanca. Gracias por estar en Directo USA. Nosotros nos vamos a la pausa. Al regresar, vamos con la segunda media hora de Directo USA, las principales noticias del día. No se vayan.